Compré estas flores, después venían con estas plantitas, pero venían solo en las hojas, y traían unos botones, y ya florearon, de ayer a hoy reventaron las flores, estaba sentada en el sillón, y me llegó un aroma delicioso, y yo dije, es un perfume que no tengo en casa, es nuevo, y me dirigí a oler estas florecillas, y de aquí proviene el delicioso aroma, el perfume tan maravilloso que estoy percibiendo, han perfumado toda la sala de mi casa, qué aroma más especial tienen estas flores, un perfume delicioso, veamos cómo es que se llama, así es como se llaman, no las he plantado afuera, porque como está haciendo frío, he esperado que se ponga un poco más cálido los días, buenas noches,